No sé cuándo comenzó Fui culpable o traidor O es el peso de la culpa lo que causa tu dolor Ya no quieres ni pensar Y me atacas con rencor En el borde del abismo dejas caer ¡Extra la luz! ¡Mi felicidad! Siempre fue así, nunca lo inventé Ya me cansé de verlo y no tenerlo conmigo dentro Nunca elegí mi propia suerte Quizás lo dejaría si tuviera suficiente Sigo perdido Sigo perdido No tengo sentido No tengo sentido Me falta experiencia Me falta experiencia Enseñé tu camino Yo no, no puedo regresar Y volver a regresar Ya no, no puedo regresar ¿Cómo puedo demostrar sin llegar a fracasar? Esta fuerza es el intento para poder ser capaz Si me quieres evitar, caigo al fondo otra vez Dejaremos que el destino juegue de nuevo su papel Siempre fue así, nunca lo inventé Ya me cansé de verlo y no tenerlo conmigo dentro Nunca elegí mi propia suerte Quizás lo dejarías si todavía sufriste aún sin valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!